Año del 95 El señor Francisco Cruz, alegre andaba tomando Allá en la casa de un primo, bien se le estaban pasando Con cervecita bien fría, todos estaban brindando Lo empiezan a tratar mal, ahí comenzó la desgracia Él se fue muy enojado, se dirigió pa' su casa A traerse su escopeta, para calmar esa raza Eran once de la noche, cuando a su casa llegó Y sin pensarlo dos veces, su retrocarga agarró El relámpago del doce, y muchos tiros llevó Y un saludo para toda la familia Cruz Pero aquellos malhechones, ya lo estaban esperando Afuerita de su casa, nomás lo estaban tanteando Esperando a que salieran, pa' poder acribillarlo Música Tiendese a ser su compadre, y también su gran amigo Le agarraba la escopeta, traían la vida en un hilo Y después con una super, le disparó cuatro tiros Música Otro maldito cobarde, por la espalda le pegó Le disparó con un cuerno, luego corrieron los dos No corran si son muy hombres, agonizando el grito Música A la edad de treinta y seis, finalmente lo asesinaron El treinta y uno de julio, noventa y cinco era el año En el panteón del reparo, su cuerpo está descansando Música Han pasado muchos años, y no te echan al olvido La familia Cruz te extraña, les duele que te hayas ido Por eso es que tu hijo Mario, mandó a hacer este corrido Música